¿Deberíamos agendar el sexo con nuestra pareja? Mira este vídeo. Tres cosas que tú nos digas para tener una buena relación con nuestra pareja en cuanto a la sexualidad. Agendar el sexo, que eso es compartido. Es que agendar el sexo suena horrible, o sea, suena como hoy nos toca hacer la tarea, y eso es lo que perdemos como de vista, y es la importancia de ese punto, porque es que agendar el sexo salva los matrimonios. A mí me cambió la vida. A mí también. Yo soy uno que digo, sin ningún tipo de vergüenza, que si esa información no hubiera llevado a mi vida, probablemente no hubiera llegado hasta aquí. Yo creo que a mí se me hubiera jodido el matrimonio por eso. Porque, además, el no hacerlo llena la relación de una cantidad de cosas que tú empiezas a asumir. Entonces, mira esto, que tú no quieres, yo sí quería ese día, pero entonces hay dos dormidas y una despierta. Entonces te empiezas a cabrear, no sé, con el hecho de tener hijos, cuando eso no tiene nada que ver. Entonces los hijos terminan pagando el precio de decir, por culpa de ustedes, yo estoy sexualmente insatisfecho.